Hola, hola chicas, les cuento que estamos en Costco. Miren este rack que es para poner estas cajas plásticas. Están en 8 dólares. Esas son las que usualmente yo compro para mis decoraciones. De hecho aquí puse una porque ya van a comenzar a sacar las decoraciones de nuevas de otoño y de Halloween. Entonces las nuevas que vaya comprando las voy a ir metiendo ahí. Por eso llevo una. Pero yo lo que hago es que pongo una encima de la otra, chicas. La verdad es que para mí no vale la pena este rack de 70 dólares. Pero si tú no tienes tantas, pues sí. Es más fácil y se ven lindas. Estos electrolitos son mis favoritos. Miren, yo los compro aquí y los tienen en descuento, gracias a Dios, porque los andaba necesitando. Yo usualmente me llevo este, pero miren, tienen este que dice Yuzu Pineapple. Me pregunto si estará rico ese. Aunque también tienen este que viene sin azúcar. No viene mucha azúcar agregada o si viene con azúcar, quiero ver. Es que tiene álulos. Pero están en 21, 48 dólares tienen esta proteína con sabor a chocolate. Tienen esto por 28 dólares. El precio dice que es a 35. Es la primera vez que lo veo. Son unas bebidas super green. Frutas, vegetales, fibra, cero azúcar. Pero me pregunto si en realidad esto será bueno. O solo será una cosa más en la que uno anda gastando dinero. Proteínas, ashwagandha. 45 paquetitos de estos. Por 28 no está mal. Pero la cosa es que sí va a saber bueno. Estos son de Mixed Berries. El sabor. Encontré mi solución para cuando vaya a Puerto Rico y no morirme de calor. Miren, estos son unos abanicos para el cuello. Y ahí está, miren. Para cuando estén haciendo este. Donde estás cortando la grama. Andes caminando. Oigan, fuera de relajo está cool. O si trabajas afuera y hace mucho calor, están en 40 dólares. A ver, miren los chocolates Hawaiian House. 13 dólares. Y tienen estos s'mores en 10. Estos saben riquísimo. Los hay acá y a Blueberry. Y están en 13. Luego tienen estos que son cerezas. Igual en 13. 8. Estas cositas saben buenas. Me las acaban de dar de muestra. Están buenas. Cada vez que ando con mi hijo, miren. Pruebo de todo. Porque él es el que me dice. Si no, yo no. Yo no. Yo no pruebo nada aquí. Como nos gusta hacer muchas actividades físicas a nosotros. Especialmente correr bicicletas. Creo que me voy a llevar uno de estos. Classic combo, miren. Son galletitas de queso, papitas. 40 por 14. Así que estas están perfectas. Cheddar Jack, Extra Toasty. ¿Qué es eso de Extra Toasty? Que estarán quemadas, quemadas o qué onda. Snap that. Esta no la he probado. Aunque también tienen estas mini Oreos. Estas están en 13. Miren, me encontré ahora estas. Entonces, no sé. Quiero llevarme solamente una cajita. Pero no sé si elegir aquellas o elegir estas. Dairy and Free. Estas son Nacho, Limón, Sea Salt. Y estas, ¿en cuánto están? 7. Estas están en 14. Miren, ahora andamos comiendo mashed potatoes. Si es por este muchacho, me llevo toda la tienda. Porque ahora, miren. Proba esto, quiere que le lleve esto. Proba esto, quiere esto. ¿Qué cree? Que soy millonaria, lejos. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Miren, está en 90. Y esta está igual en 90. La otra vez tenían la calabaza grande. Y ya se agotó, chicas. Esa calabaza se fue volando. Yo agarré una. Más adelante se las muestro. Encontré este Seasoning que dice Prime Steak. Y este Seasoning lo puedes poner para cualquier cosa. A mí me encantan los Seasoning de esta marca. O sea, adicta a ellos. No tienen el champán que me gusta. Por el momento solo tienen esta Moet que sabe buena. Pero entre la Moet y esta Bou Clic Hoc. Miren, no es francés lo mío. Pero esta Bou B Clic Hoc. Algo así se pronuncia. Esta sabe riquísima también. Les recomiendo este champán. Me voy a llevar una de estas bolsitas. Miren. Para hacer gyro. Y estas salen en 13. También tienen salmón ahumado. Y este te sale, ¿en cuánto? En 16. 16. Guau, tenía años de no comer esto. Miren. El jalapeño poppers. Y están, ¿en cuánto están? Creo que serán estos. Sí, estos. 14 dólares. Pero vienen dos. Miren. Egg Bites de... Estos Egg Bites se parecen a los de... Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? A los de Starbucks. Pero vienen con queso y peppers. Ajá, yo pensé que era bacon. A ver, pues no le va a gustar eso. Estos son los que vendrán con bacon. Oh, sí, miren. Estos son los que vienen con bacon. Y estos salen en 12. Ese trutru sabe riquísimo, chicas. Riquísimo. Muy recomendado si les gustan las fresas con chocolates.